...me sobra. ...me preguntan que de dónde es mi bandera, que por qué razón tan solo tiene una estrella, yo les contesto que esa estrella es Puerto Rico, tierra donde vive el negro, junto al canto en armonía, tierra donde brida el sol todos los días, tierra de hombres que alcancen desplazos y ven amando, tierra de la plena bomba y del aguinaldo, esta tierra tan hermosa es mi bandera, y por eso va conmigo por cualquiera. Nuestra tierra tan hermosa es mi bandera, y por eso va conmigo por cualquiera. ¡Ah, ah, ah! ¿De dónde lo tengo? Me pregunta por lo que quieras Me pregunta que de dónde es mi materia Que porque el sol tan solo tiene una estrella, yo les contesto que esa estrella es cuando Tierra donde brilla el sol todos los días, llena de hombres que aunque ausentes la siguen llamando Tierra donde brilla el sol, llena de la plena bomba y de la guina, esta tierra tan hermosa es mi bandera Y por eso va conmigo por cualquiera Esta tierra tan hermosa es mi bandera Y por eso va conmigo por cualquiera Ah, 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 bondeando sobre el viento del volto del bandera Tierra donde brilla la bandera Y por eso va conmigo por que el sol y las nubes de la plena bomba Y por eso va conmigo por cualquiera Porque sin vez de su bandera alemiente irán ¿Dónde ando sobre el viento, de amor a la torre madera? Mi orgulloso, yo me siento, de mi soledad estrella. Desde mañana se lejos, de su rique el calor, porque siempre su bandera al frente irá. ¿Dónde ando sobre el viento, de amor a la torre madera? Mi orgulloso, yo me siento, de mi soledad estrella. Desde mañana se lejos, de brujil, que el mar. Porque siempre su bandera al frente irá. Mi orgulloso, yo me siento, de mi soledad estrella. Mi orgulloso, yo me siento, de mi soledad estrella.